muy buenas sean todos ustedes mi gente bienvenido en el día de hoy estamos en el supermercado bravo la cual en el día de hoy vamos a hacer una pequeña compra acá en este supermercado la cual vamos a ver qué tal será grandes variedades que hay acá y vamos a ver qué tal será el comprar en este supermercado así que acompáñenme primero vamos a comprar lo que son acá podemos ver los limones cuestan 59 pesos un paquete de dos libras eso vendría siendo casi un dólar con 20 centavos así que vamos a coger uno y vamos a ver qué es lo que acá podemos ver la parte de los vegetales vamos a coger necesito acá unas berenjenitas 29 la berenjena la libra eso vendría siendo menos de un dólar como algunos 60 centavos de dólares así que vamos a coger dos o tres para que completa por lo menos una libra estamos en la parte de la papa aquí vale 99 eso sería son por tres libras esto sería acá suponer casi dos dólares un dólar y 90 algo así vamos a coger una para ver qué tal acá tenemos la parte de los plátanos y de los plátanos y necesitos la cual podemos ver vamos a ver qué tal podemos ver la parte de los guineitos 18 la libra menos de un dólar sería la libra de los guineitos así que vamos a coger de esto y acá la parte de los plátanos verdes como podemos ver aquí no tan como muy grandote pero valen algunos 30 centavos de dólares 11 una unidad así que vamos a coger uno cuantos y seguimos y acá podemos estar en la área del aceite valen como cinco dólares con 60 así que nos vamos a llevar uno cinco dólares con 60 vendría saliendo un galón de aceite de esto nos llevamos uno y seguimos acá podemos ver la parte de la bayonesa todo vendría saliendo como alguno a mover ajo cuál sería el precio de esto bueno como alguno tres dólares más o menos así que está 139 eso sería más o menos casi tres dólares casi tres dólares ok vamos a llevarnos uno y seguimos acá estamos por el área de lo que es estas chocos ricas pequeñas no sólo puede llevar para picar aquí menos de menos de un dólar saliendo como algunos 35 o 40 centavos de dólares así que vamos a poner una cuanto y seguimos que seguimos vamos a ir al área de los huevos mi gente vamos a ver a cómo están los huevos acá en el supermercado es verdad aquí están pero no tienen los precios mi gente así que lo vamos a chequear lo que es por la app y ver a cómo saldrán pero me llevaré dos paquetes de estos huevos y seguimos quedan por buscar o sea ponerle los precios a los huevos para ver qué tal y acá podemos ver la parte de lo que es la tuna más o menos como atún vendría saliendo a 79 eso es casi 70 80 centavos de dólar acá no vamos a llevar dos y vamos a seguir acá en este pasillo podemos ver los panqueños la cosita así de harina café podemos ver un poquito más de las pastas pastas los empaguetis miren aquí entonces para que te salen gente 42 pesos dominicanos o vendría siendo casi 50 centavos un dólar un dólar por lo menos casi un dólar todavía falta para un dólar pero eso vale los espaguetis aquí en el bravo no me lo voy a llevar pero para dejarle saber la parte acá de las pastas vamos a ver que seguimos encontrando acá por el supermercado es bravo acá está en la parte de lo completo y acá podemos verlo con flea salen casi a 4 dólares casi 3 dólares y algo y podemos ver una gran variedad de con flea déjame ver cuál me llevaré quiero llevarme uno pero no sé vamos a ver esto lo que me gustan esto acá veo que hay cereal cuáquer esto sale casi a 2 dólares así no casi lo que serían y claro nada vamos a llevar no esto y así va nuestro carrito con lo que tenemos acá vamos a seguir viendo qué podemos ver acá entramos a la área de los embutidos miren qué grande acá no vamos a llevar este salami pequeño acá vemos que está en 199 casi 4 dólares estadounidense así que vamos a seguir gente y ver qué encontramos esto que estamos comprando acá son cositas que me hacen falta en la casa y nada quise traerle mi experiencia en ver los precios de acá así que vamos a ver acá el área de lo que es los quesos estos son quesos son casi un dólar y medio así que están vamos a llevarnos dos quesos y seguimos entrándole al carril acá podemos ver la parte de lo que son yogur jugos y cositas así de más así que voy a coger un cartón de jugo y vemos los precios de esto acá podemos ver los precios 157 y de 9 134 vamos a ver por cuál elegir estos son jugos ricos total en 170 total casi vamos a llevarlo uno y se me estaba olvidando comprar unas papas fritas gente aquí están la parte de los camarones papas y así demás dónde están las papas que yo compro aquí vemos papas acá casi un dos dólares con 60 más o menos salen esta papas pero estas no son las que yo busco son unas papitas que son más o menos más grandecitas salen a 400 salen ya usted sabe un poquito ya elevada del presupuesto que queremos vamos a ver dónde están esas papas vamos a ver si seguimos más para allá a ver si encontramos nuestra papas aquí tenemos masa para hacer empanada y cositas así muy nice y tenemos acá donganiza y cositas así pero como ustedes saben nosotros venimos a comprar algo específico no vinimos a hacer una comprota así pero vamos a ver cuánto vamos a gastar en esta comprita que vamos a hacer ya podemos ver la parte de las carnes vamos aquí acá podemos ver que esto es red esto sale casi en cuatro dólares así es así es que están más o menos y la carne viste ok e igual casi salen a cuatro dólares más o menos acá están la parte de lo que son las especies del mar acá podemos ver camarones y cositas así miren esos camaroncitos es una es una oh dios mío pero eso es un usted es como una funda de su tesoro en teresita y no le sabe a nada ya estos salen un poquito más grande estos salen ya como le dije casi 6 dólares estos camarones esta es la parte del área de la carne acá podemos ver pechugas estas son pechugas 170 casi dos dólares más o menos no esta vale casi tres dólares acá estamos en las chucheritas los refrescos y cositas así demás acá y siempre me llevo dos falditos de topero como yo tengo nada más me voy a llevar uno este faldito sale vamos a ver aquí dice 144 pero estas son estas y estas saldrías casi en lo que sería tres dólares más o menos tres dólares casi cuatro y nada mi gente más o menos vamos bien en lo que tenemos en esta pequeña compra me hacen falta un par y una cosita más que eso lo vamos a seguir viendo en los pasillos del supermercado bravo acá tenemos la parte de los pamper y lo que serían jugos ya ustedes saben en las galletas estas saldrían casi a un dólar y algo un dólar como 30 y acá tenemos mucho más cositas que ver en el supermercado vamos vamos a ver acá tenemos lo que sería la galleta de sobra cero colesterol en lo que vale casi dos dólares y acá estoy aquí me gustan estos vamos a llevamos uno de estos y uno de estos vamos allá seguimos mi gente necesitamos los papeles de baño acá está el área de lo que es los higiénicos servilletas cositas así pero en esta ocasión lo que necesito es unos papeles de baño estos papeles de baño mi gente acá en el bravo salen vamos a ver casi esto casi 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 en lo que sería tres dólares son menos serían como como dos dólares 60 más o menos la otra esa así que ustedes saben que estoy haciendo esto rápido porque en los supermercados acá no se puede grabar por cuestiones de que ustedes saben que este más barato que esto pero todo por ustedes y seguimos acá y acá estamos por la parte de los detergentes y como esto no lo que vamos a venir a comprar pero necesito algo para el fregado el fregado ok mírenlo acá de todo vendría saliendo como en un dólar con 30 centavos más o menos para lavar platos ok así que seguimos con el carrito acá hemos llegado al área de lo que es la panadería aquí vamos a comprar unos panes mi gente y míralo acá este vale 99 saldría casi dos dólares eso saldría casi dos dólares como un dólar de 40 más o menos y vamos a seguir urgente con lo que es la leche condensadas ah ok 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 nítido gracias bro de acá no saldría igual que el pan casi un dólar con 60 y vamos a ver acá un dólar como con 60 también ajá más o menos así lo que sería la leche vamos a llevarnos un cartoncito de leche y también acá saldría casi el mismo precio la leche de carnexión también vamos a llevar los dos de ésta estas son evaporadas y acá nos vamos a llevar estas dos que saldría así mismo como un dólar 60 cada la tica de esto mi gente así que vamos a seguir y nada si te está gustando este vídeo suscríbete que estaremos haciéndole mucho más contenido sobre todo los supermercados de lo que ustedes quieran mi gente siempre nosotros nos colamos así que seguimos aquí están los vinos ustedes quieren así que vamos a ver qué me falta en la lista y seguimos y me dicen que en el pasillo 3 ok míralo allá por donde están los conflictos y me hace falta lo que es el chocolate chocolate vamos a ver aquí llegamos están por aquí aunque para qué que está esto saldría mi gente en lo que sería un dólar con 70 más o menos una caja de chocolate y nada creo que he completado lo que me tengo que llevar me ha llevado una cosita más pero vamos a buscar lo que serían unas papas fritas pero la estaba buscando pero no era la que yo quería y volvemos nuevamente aquí pero estas son las papas grandes que hay no hay papas pequeñas no y esto vale casi un dólar y medio pero vamos a probarla vamos a ver qué tal será y nada gente vamos a ver vamos a apagar y vamos a ver cuánto no hace esta pequeña compra que he hecho acá en el supermercado nacional te recuerdan que hicimos ese contenido y nada gente seguimos poniendo cositas y ver cuánto se nos van en esta pequeña comprita para que cuenten ahí nada nos falta esto vamos a esperar un segundo entonces gente me dijeron voy a para hacer una cosa también voy a tener que cambiar el aceite porque una de la cajera quería llegar a una meta y nada pues vamos a hacerlo para que ella voy a cambiar el aceite ojalá y no me maten y nada vamos a seguir con esto la tipa tuvo su cosa pero este es aceite diamante es un poco más caro que el que nosotros nos vamos a llevar pero nada seguimos y estamos haciendo lo que sería un papi ya miren por cuánto va a por 2.900 y pico así que bueno por lo poco que yo me estoy llevando veo que acá así que vamos a ver cuánto hay no hará esta cosita 3.493 y ya la transacción fue aprobada gracias y mi gente en comparación a lo que ustedes saben yo siempre quiero decirle la cosa como son en relación a lo que es comprar en los supermercados ahora bien miren nosotros hicimos esta compra la cual como pueden ver cuánto hizo pero oigan bien creo creo que en el nacional puede ir mejor creo pero las comparaciones las vamos a estar viendo a ver qué tal pero acá traímos menos cosas y no hizo como bastante así que como podemos ver esta compra que hemos hecho nos salió entre 1.493 vendrían siendo algunos 62 dólares ok lo veo bien en el sentido de que el precio está cómodo pero no traímos tantas cosas y nada creo que son buenas opciones comprar acá en el bravo como en el nacional como en el olé porque la diferencia no es que son tantas pero vamos a hacerle otro contenido en otro tipo de supermercado como en aprecio y ver qué tal serán los precios ahí porque creo que en el aprecio puede ser mucho más barato ahora bien eso lo vamos a tener pendiente para un próximo vídeo así que si te gustó este vídeo suscríbete al canal para más contenido como estos y seguimos hasta un próximo vídeo